Che, Caro, no me puedo conectar. Necesito entrar a mis redes, escuchar música. No sé, pero vení, ayúdame. Tranquilo, Nico. Para estar conectado, la clave es ciberespacio. ¿Estás segura de que es esa la clave? Sí, pero la escribiste mal, me parece. Ciberespacio. Con la primera y última letra mayúscula, I con unos en lugar de las I. Para que sea segura, lo ideal es que tenga más de ocho caracteres y que combine letras minúsculas y mayúsculas con números. Ahora sí. Hoy, casi todas las cosas las hacemos a través de Internet. Pero, ¿qué es Internet? Internet es una red global que conecta millones y millones de dispositivos entre sí. Desde computadoras, netbooks, smartphones, tablets, smart TV, cámaras de foto, videojuegos, heladeras, lavarropas y hasta aspiradoras. Pero, ¿cómo es que llega Internet a todos estos dispositivos? Cuando decimos que estamos conectados o en línea, es que estamos conectados a una red. Y existen diferentes tipos de redes. Las redes fijas son las que limitan el uso a un área definida no muy grande, como una oficina, una habitación o un aula. Su característica principal es que la movilidad permitida es reducida, aunque su conexión sea a través del aire. Por otro lado, están las redes móviles, que van por el aire y son las que nos permiten estar conectados en espacios grandes e incluso a altas velocidades. Como cuando vamos en auto o en colectivo usando Internet. Exactamente. También existen las redes a través de satélites, que orbitan alrededor del planeta. Nico. Ok, me quedó clarísimo que Internet llega a través de cable, antena o satélite. Pero, ¿cómo hago para entrar? Es muy fácil. Para acceder a Internet, podés usar los navegadores. Los navegadores son los programas que nos permiten acceder a las páginas web. Los usamos muy seguido. Pero pregunto, ¿cómo se llama esa parte de Internet a la que ingresamos a través de estos navegadores? World Wide Web. ¿Te suena a triple W? La World Wide Web es la parte de Internet a la que entramos por medio de las páginas. ¿Y nunca te preguntaste dónde está tu desinformación de las páginas? ¿En el aire? ¿En las nubes? ¿En la estratosfera? Creo que un poquito más cerca. Mucho más cerca. Esta información está en servidores en distintas partes del mundo. Y estos servidores son como computadoras gigantes, que están conectadas las 24 horas del día. La nube nos permite acceder de forma remota a archivos, aplicaciones y servicios, sin necesidad de tenerlos en nuestra computadora, siempre y cuando contemos con una conexión a Internet para acceder a los servidores que almacenan estos datos. Esta tecnología nos permite abrir, editar, colaborar y compartir nuestros archivos desde cualquier dispositivo o lugar, facilitando el trabajo en equipo. Ahora bien, volvamos a la palabra clave del principio. Ciberespacio. El ciberespacio también es el espacio virtual en el que compartimos e intercambiamos todo tipo de información con otros. También podemos decir que es un nuevo medio de comunicación que nace a través de la interconexión mundial de ordenadores y de usuarios. Y esto es importante. Cada vez que realizamos una mínima acción en este ciberespacio, estamos generando datos. Cuando publicamos en las redes sociales, o compramos algo, o subimos un video, o buscamos cualquier tipo de información, estamos generando datos. Dicho de otra forma, cada interacción de cada persona conectada en Internet genera datos y son muchísimos. A los conjuntos de datos tan grandes se los conoce como Big Data. Para manejar estos conjuntos de datos, se necesitan de técnicas especiales de análisis que interpreten y den valor a esta información. Por ejemplo, la industria publicitaria compra y analiza nuestros datos para llegar de forma más directa a su público. Por eso tenemos que estar muy cuidadosos con lo que subimos y debemos ser conscientes de que cada búsqueda que hacemos o cada página que visitamos va a quedar registrada en algún lado. Gran parte de nuestra vida hoy pasa por Internet, porque es el espacio en donde nos comunicamos. En definitiva, el ciberespacio es eso, un universo virtual en el que podemos compartir de forma segura y responsable lo que sabemos o nos gusta. ¿Y qué te pareció? Me encantó. ¿Lo compartimos? Dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!